El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queriendo de mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no verme así Ay que lejos de mi lado tu amor está de mí Yo lloro y lloro al saber que no estás Con mis labios mira mami yo te quiero besar Y trato y trato por no sentirme así Pero es malo saber que ya no me quieres a mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, sentir tu amor Mami no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Te amo, te extraño, quiero verte junto a mí Abrazado de las manos y estar junto a ti Pero me mata la conciencia al saber que no está aquí Oh baby, why you gotta be doing this to me Me duele tanto el saber que ya no eres para mí Y ese lindo parquesito que contigo compartí Me duele tanto saber que ya no eres para mí Te extraño Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami no me hagas eso Mami no me hagas eso Mami no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Ay amor Ay amor Como me duele Estar sin ti Estar sin ti Estar sin ti Estar sin ti Tú no me amas Tuxulo Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso